Chicos, ya es hora de dormir Y ahora, mientras nos preparamos para el descanso Cantaremos el Alabaré A ver... Joaquín, tú danos la nota para empezar Yo no tengo mucho dinero Tengo un autito colosal Ella se escurre por las calles montañosas Escapándose y dejándose agravar Nos fuimos para el cementerio Tira el asiento para atrás A ver, mi amor, quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toqué en la oscuridad Mi auto era una rana Saltado oyendo luz Mi auto era una rana Saltado oyendo luz Yo no soy el hombre de acero Y yo soy un hombre de verdad Y yo soy un hombre de verdad Mis ojos de mi cara se salieron Y de boca me clavé en el huracán Casi llegando al mismo cielo Casi llegando al mismo cielo Ella dejó de respirar Se desnudó entera en el asiento trasero Se sentó en mí y no dejó de cabalgar Mi auto era una rana Saltado oyendo luz Mi auto era una rana Saltado oyendo luz Y de boca me clavé en el asiento Uh, puse un cassette de Janis Joplin Sube el volumen mucho más Entró una luz incandescente, ya me dijo Los marcianos nos vinieron a llevar Baje del auto con cuidado Se me acerca un verde señor Disculpe jefe, no me lleves, soy cantante Y le prometo hablar de usted en esta canción Mi auto era una rana Saltado oyendo luz 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 Mi auto era una rana Mi auto era de momento